El Borràs, aquel simpático, alegre y muy digestivo perrito que apareció en la multinominada película Roma de Alfonso Cuarón Xe. Ha ganado un nutrido puñado de fans en las últimas horas luego de que se volvieran virales las peticiones de reconocer con un premio a este canino actor. Pero detrás de la fascinación que provoca este saltarín interpreté la película, hay una dramática historia de abandono, maltrato animal y por poco la muerte de Borràs tal como lo relata la MVZ Adriana Cruz. En una publicación de su Facebook, lo encontraron amarrado con un alambre al borde de la Muerte Cruz afirma que el señor Manuel Montero que se encuentra en los créditos de la película como encargado de Borràs. Y su amigo serrano, lo encontraron en la calle, amarrado con un alambre a una pared de un lote baldío, a punto de morir de hambre y sed. La veterinaria describe que el perrito estaba desnutrido, casi en los huesos. Tenía bronquitis aguda, infección en la piel por sarna, conjuntivitis y no retenía alimento alguno debido a las condiciones de abandono en las que se encontraba. La hospitalización de Borràs duró casi un mes, en todo ese lapso sus ánimos y ganas de vivir también se recuperaban, empezaba a mover su cola a comer con más normalidad después de días. De estar luchando contra los estragos del abandono, empezó a confiar en las personas, ya se dejaba acariciar sin miedo. Y estaba listo para emprender el viaje hacia una nueva vida canina. Borràs se recuperó con profesionales día a día se veía más animado hasta que logró tomar en su hocico una pelota, que fue un elemento esencial en su proceso. La mayoría de ellos, sin importar ser mestizo o de raza, se pueden rehabilitar para superar los estragos del maltrato. Animal. Su llegada a la pantalla grande como una estrella de Borràs tenía su propio camerino, así lo presume la veterinaria. En la mencionada publicación en donde se ven varias fotografías del perrito dejándose querer por todo el staff de la Película. Una vez entrenado, Borràs estaba listo para el luces cámara acción, ya que para, la película necesitaban un perro. Que se pareciera al que Cuarón había tenido cuando era niño y cuando las condiciones fueron dadas, Borràs era él. Candidato perfecto, dice Adriana Cruz. Se sabe que en ocasiones se necesitan varios perritos para realizar escenas, pero Borràs cumplía con todas las escenas siempre con mucho entusiasmo. Al final Borràs nunca necesitó más que cariño, un entrenador profesional y una oportunidad en una película para lograr ser conocido en todo el mundo gracias al trabajo que el señor Manuel, la medicina y el buen ojo del señor Serrano. Cine escucha aquí la música definió al México de los años 70 en